El informe semanal La noticia santísima Yo me enganché Y estábamos ahí dándole brillito Muy bonito Pero también estaba con el Kim Jong-un El reventón nuclear Fufu Pin, 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 pin Y la movida rarísima Llegué a la conclusión De que yo últimamente Pues tío Ahora funciono con Me pongo del revés Con las noticias Con la información ¿Y cuándo te ocurre eso? En cualquier momento Hoy por la mañana abajo Me cruzo con el portero Y te pones a hablar del tiempo tío Pues... Me vienen las imágenes De las... De las isobaras Good morning Vietnam O sea yo me veo así de viejito ya Dándole con la información Con los códigos de barras Con las páginas amarillas tío Ni me gusta el amarillo No me gustaba el amarillo Me he visto alguna vez con ropa amarilla Tío, tronco O sea, es que... Claro, tengo miedo de que me acaben... ¿Qué? Pero... Tengo agujetas en los huevetes tío Tengo agujetas en los huevetes Pero Luis, tienes que ir al médico Fuiste al médico Hombre Hombre Hostia Fiel urológo ¿Y? Y nada tío Pues me dice que nada Que hombre, que no me preocupe Que lo de... Que lo de estar embarillado Pues que hay una enfermedad Que se llama... No me acuerdo como se llama Priapismo 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 Y que puede ser Me dice Pero claro, cuando le comento Que yo me... Me pongo todo bambú Con la información Claro, el tío me dice Oye, pues a lo mejor usted Pin, pin, pin Tendría que ir al departamento de psicología O sea, que usted está como una maraca Yo que sé Joder, si ves uno de estos Un informativo Un telediario de estos Sabes que ahora las presentadoras Son todas guapísimas Y coño, así ya combinamos Bueno, combinas Información Y sexo Ostras Coño, sabes Luis Así haces el camino de vuelta Pero a las mujeres, ¿no? Que es el tema que queremos Ahí fomentar Y... Joder, ya está, solucionado No pasa nada No pasa nada, tío Bueno, una última cosa Si... Si que pasa ¿Qué? Estaba nervioso Me encontré mal Y llamé a un... A un rollo Profesional Profesional ¿Profesional de qué? Es corporal Es alternativa Es... Eh... Luis, espera Eh... ¿Llamaste a una prostituta? Son terapeutas Tienen una posibilidad de roce Bueno, eh... Luis, ¿llamaste y qué? Y nada Y hemos quedado para... ¿Cuándo, Luis? Quedamos ahora Me cago en la puta, Luis Llame y cancela Llame y... Que llames y... Luis, quedé aquí con Carlota ahora Que la apoyases tú Y tal Luis, yo te apoyo lo que quieras Pero quedaste con... Quedaste con... Quedaste ahora con Carlota Quedaste ahora con Carlota Pero tú no te preocupes Yo hablo con Carlota Yo le explico la situación De aquí no sale la historia Luis, de aquí... No se la explico con las mismas palabras Luis, de aquí... Luis, me miras y me escuchas De aquí no sale nada Prometo... Luis, no me toques los cojones Bueno, la llamo, la llamo Llama y cancela Llama y cancela, por favor Gracias, gracias Que cancelar no se puede Porque tienes que cancelar Con 24 horas de antelación Luis, no me toques los cojones Pero estate tranquilo ¿Cómo voy a estar tranquilo? Luis, me cago en la puta Para... No sé Y... Sí, tú... Da tono, da tono Vale, me alegro Que quites de ahí y cancela, joder Cuatro... No salta el contestador, bien José María ¡Ey! Eh... Hola Nancy Eh, Nancy Qué puntual... Hostia, pero... Nancy Julio Sí, sí Eh... Eh... Bueno, es... Nancy Julio Es mi profesora de las clases particulares de inglés De inglés, sí De griego, de... De qué más, de... Pero tú estás tonto Que te estoy diciendo que me da clases particulares de inglés Inglés y francés, orales Orales, francés, oral ¿Y tú por aquí? Que... ¿Vieres a pasear por aquí o...? No, no, es mi trabajo Eh... Soy terapeuta Terapeuta Medicina corporal alternativa Es titulado, eh... Y los exámenes no son tipo teos ¿Perdón? No, perdón, es que... Ah... Hostia, pero... Entonces, mis clases de inglés, que... Pues son un extra, Julio Porque aquí lo de la medicina corporal alternativa, pues... Como que no se ve muy bien Claro Asociaciones obvias Pero... Pero bueno, que en otros países es algo más normal y... Y bueno, aquí poco a poco se va rompiendo el tabú gracias a gente como vosotros, eh... Ya, claro ¡Ey, no, 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 no! No, 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 no... Nancy... Yo estoy aquí, pero de... ¡Oye! Esa Carlota Eh... Eh... Nancy, Carlota, Carlota, Nancy... Tu profesora de inglés, eh... Sí, de inglés, de francés oral y... Pero oral por burgos Y bueno, nada, que... 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 Que están, bueno... Prácticamente son novios ya, porque bueno, conociéndose ahí, pero... Yo me apunté a las clases de... De inglés... De inglés de Nancy Sí... Por el tema de los castings estos internacionales, porque... Son el... El inglés... Ahora estoy con el de Rile... Rile Scott... Eh... Que... Ya estás del... Ciencia ficción Efectivamente Bueno, que nos tenemos que... Oye, cuando queráis quedamos los cuatro, una cenita... ¿No? Sí... ¿Qué hacemos? Pizza, pets... Pizza... Yo es que soy más de hamburguesa ¡Big Mac! Oye, mira, que tienen un feeling ahí, ¿no? Sí, sí, sí Enchante Eso, pues nada... Me alegro de verte Nos vemos Me alegro de verte Bueno... Chao, chao... Eh... See you soon See you soon En serio Goodbye Pues mejor Espera, Carlota... ¡Carlota! Espera, hombre... Me alegro de verte Me alegro de verte Me alegro de verte Se me alegro de verte Hay una